Buenos días, buenas tardes y buenas noches, hoy voy a estar reaccionando a Elevate de The Bloody Bitch Roots y The Teddy Killers Es su primera canción del 2021 y más allá de eso, en el 2020 no tuvimos nada de The Bloody Bitch Roots Y claro, tiene sentido, el 2020 fue un año muy basura objetivamente hablando Así que, quién sabe, de repente este año obtengamos muchos más tracks Y si llegas a disfrutar el video, no dudes en dejar un like, suscribirte si eres nuevo en el canal Y si quieres apoyar lo que hago, dar un pasito más allá, pues abajo en la descripción, el primer link es mi nuevo track Se llama Setting Fires, es con Miro, si lo escuchas, si dejas un comentario, me estarías apoyando a montón Dicho eso, escuchemos Elevate, que por cierto, tengo entendido que viene siendo Drum and Bass Eso al menos fue lo que dijo Monster Cat con respecto al track Uff Me gusta Me gusta Esa introducción es muy a mi estilo, por así decirlo Se siente súper real Bastante análogo Uff Esa es una vocal Creo que es una vocal recortada, bien procesada Oh por Dios, están utilizando esa vocal de Splice La de Elevate Your Love Es cómico, porque es que Yo ya he utilizado esa vocal de Splice Uff, la pude identificar muy rápido Splice, verdad Me van a salir lágrimas de lo épico que fue eso Es muy al estilo de Bloody Beat Roots Y puedo sentir la esencia de Teddy Killers Esto está muy bueno Además está jugando bien con todos los elementos Está jugando muy bien con todo Oh por Dios Ese growl Súper extenso Sí, sí, este es un muy buen drum and bass Me encanta Yo sé que obviamente este no es un género para todos Pero definitivamente Muéstrales esta canción a todos Uh Súper potente Y saben Es genial tener de vuelta a The Bloody Beat Roots En Monster Cat Porque este no es su primer lanzamiento ahí De hecho su primer lanzamiento En Monster Cat Creo que fue con Shock One Un par de años atrás Y fue brutal Pero no es normal tener a The Bloody Beat Roots por acá Sigo pensando que hay un gran uso de la vocal Y el diseño del sonido está on point Me gusta mucho esa parte Porque siento que es como si ambos artistas estuviesen hablando Como que esta parte mucho más melórica Es The Bloody Beat Roots Y luego este growl es Teddy Killers Así es como al menos yo lo siento Ok Ok Oh Que potente eso Si No fue un simple copy paste Esta parte me gusta Esto me gusta Bastante rítmico Eso se puede decir bastante rítmico Creo que no Si 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 Buenos autos De eso es lo que estoy hablando siempre Pudieron simplemente haber puesto un impacto y listo Es decir Terminó la canción Pero esto Drum and bass puro Y es como ligero Pero mantiene esa fuerza Gran canción Gran canción Para el momento en que estoy subiendo este video al canal Si no me equivoco The Bloody Beat Roots Está Haciendo un takeover del Instagram de Monstercat Así que si quieren enterarse de sus próximos lanzamientos Que es lo que ha estado haciendo en especial Considerando que 2020 fue un año muy apagado Pues deberían de checarlo Yo definitivamente voy a estar checándolo después de haber escuchado esto Porque suena fenomenal Es fresco Potente Muy movido Siento que puede funcionar en cualquier contexto de drum and bass Tipo si eres un artista que le gusta el drum and bass Definitivamente tienes que agregar esto a tus sets Porque pega con mucha fuerza Y hay muchos momentos en donde te permite mezclarla con otros tracks Hay muy buenas transiciones Sería muy cool escuchar de repente un VIP mix O un par de remixes De otros artistas de drum and bass No sé Siento que probablemente pudiésemos tener Y ya aquí estoy yo como que muy extendiendo la mano verdad Simplemente no sé Soñando en voz alta Pero una versión pendulum de esto Uff brutal O meter a Moss en la ecuación Sería super cool Pero yo sé que son cosas que probablemente no van a ocurrir Porque Pero todos podemos soñar Como sea si te quieres unir a el chat de discord exclusivo que tengo Está en mi patreon Así que patreon abajo en la descripción Chequea setting fires Y dicho eso nos veremos en el próximo video Que voy a estar subiendo en breve Así que pégale a la campanita Goodbye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!